...lo que queríamos era compartir un poco de qué consiste esta plataforma de educación, la cual estamos haciendo disponible a todos. Y creo que es una de las grandes cosas que tiene el mundo digital, es que es muy abarcativo y realmente comprende a todo el mundo. Claramente los jóvenes hoy en día son los que tienen una inclinación mucho más natural a lo digital porque conviven con ello, pero también lo que buscamos hacer con esta plataforma de educación de IMS es que sea muy simple, muy intuitiva y que permita también que gente de todas las edades realmente pueda acceder a ella. Esta plataforma está disponible para todo el mundo en una página que es educaciónims.com ahí, y la están viendo acá en los monitores, van a poder entrar a un portal en el cual tenemos cursos de las plataformas más avanzadas en lo que es aplicaciones móviles. Twitter, Waze, Spotify, LinkedIn, Bebo, todas las plataformas que hace muy poco salieron de Silicon Valley y de una manera muy didáctica, con videos, hay instructivos de cómo funcionan estas plataformas y más especialmente y más importante para el propósito que queremos cumplir de la mano del Ministerio de Educación, es enseñar a la gente cómo se puede publicitar en estas plataformas, de tal manera que gente de cualquier lugar de la Argentina pueda realmente ayudar a su negocio o a un familiar o a un conocido en cómo publicitar productos y servicios en estas plataformas y eventualmente obtener un trabajo, aprender y también poder llegar a aspirar a trabajar en empresas como IMS o otras empresas de la industria que necesitan este talento. La plataforma, además de los videos, tiene un examen al final de cada módulo, en el cual hay que responder las preguntas correctas, y aquellos que pasen con más del 90% van a tener un certificado de educación de IMS y del INET, que van a poder descargar, poner en su perfil de LinkedIn y de esa manera aprovechar también para su trabajo. Para nosotros como IMS también esto es súper importante, ¿por qué? Porque el próximo paso que tenemos como compañía es expandirnos más allá de América Latina. Entonces Argentina, que hasta ahora realmente ha sido un centro muy importante de talento, queremos que a través de este proceso podamos generar también mucho más talento que nos ayude a dar servicios también en la región y también en Europa, en Asia, y de la mano un poco de Sony, ese es nuestro nuevo objetivo como compañía. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias a todos también los que están acá. Y para que todos recuerden, el URL es educaciónims.com. Gracias.